Una emisión de libros, filosofía y letras. De pensamiento libre, crítico y orientador. Con Arturo Garcés. Búscanos en nuestro canal de YouTube. Ahora quería hablar del último tema de hoy. Esto, cómo murió Jesucristo. Un tema interesante. Una pasión, pero lo que fue, lo que tuvo que vivir en la cruz. Cómo moría la gente que fallecía crucificada en sus tiempos. En esos años, en el que vivió Cristo y rondó el errante de Palestina. Que ya no es Palestina, porque ya casi esto le pertenece a Israel. Pero lo que le fue, le pertenecía a Palestina. Ese errante. Esto, ese Jesucristo murió con dolores de paroxismo. Esa es la única manera que yo creo que yo me pueda sentir. Que me dé un día, si me dé por suicidarme algún día. Sería porque yo tenga dolores de paroxismo. Porque los dolores de paroxismo no los soportan la naturaleza humana. Y uno acabaría con mi vida si fuera por problemas psicológicos, emocionales o tonterías como esas. Inmadurez, es toda esa. Todo eso es inmadurez. Pero hay gente que se ve acá con su vida por eso. Lo visto viva de gente. Y hay estadísticas aquí de los que se suicidan en Panamá y todo lo demás. Pero bueno, hablemos de Jesucristo. Jesucristo murió con dolores de paroxismo. Dolores que la naturaleza humana no soporta. Estuvo crucificado con los brazos extendidos. Y con los pies así abajo. Se bajó con un clavo en los pies. Las pernas se bajó con un clavo entre los pies. Sujetado el uno al otro. Y las piernas, las manos amarradas. Y con los clavos no en la mano como se piensa. Se crucificaba con los clavos en la muñeca. Y se le amarraba a la cruz horizontal. Al palo horizontal se le amarraba a las manos. Y se le crucificaba y se le ponían los clavos en la muñeca. Entonces, esto lo que causaba dolor es que ellos no podían respirar en esa posición. Y que tenían que hacer para tomar oxígeno tenían que impulsarse de sus piernas. Impulsarse del clavo que les sostenían las piernas. Se impulsaban, tomaban aire y caían de nuevo y sentían el dolor. Se impulsaban para tomar aire, para no caerse en su oxígeno. Se caían y se sostenían de nuevo sobre el clavo que les sostenían sobre los pies. Se impulsaban, tomaban aire y se caían sobre los clavos de los pies. Y así era la muerte en esos tiempos de los que morían crucificados. ¿Y qué sucedía después? Después de estar en esa posición por tanto tiempo, no sé cuánto tiempo tuvo Jesucristo. Pero será más lo que hacen estudios bíblicos de esa gente y estudios de otras cosas. Hablo de estos temas porque lo hablé en mi WhatsApp y la gente no lo sabía. Y ahora lo hablo aquí para que la gente se lo sepa. Entonces, como veían, así murió Jesucristo con dolor de paroxismo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Después que te da dolor de paroxismo, te da un síncope. Un síncope es un desmayo. Te desmaya y te muere. Y así murió Jesucristo con dolor de paroxismo. Me molesta ese perro que está, ese canino, ladrando al fondo. Como que no quiere que yo hable de estos temas. Como que la gente no quiere que uno hable de estos temas. Como que la gente está en comparación con uno, pero yo no le hago caso a la gente. Porque, como dice, voy a hablar de todo, voy a hablar de cualquier tema. Como dice mi maestro, el gurú. Si alguien te envía, si alguien te da, si alguien viene a entregarte un presente y tú no lo recibes. ¿Quién se queda con ese presente? No me lo quedo yo, se lo queda con la persona. Así que, por tanto, todos esos medios de comunicación que sabemos nosotros, los tan individuos que están pendientes de uno, que despotriquen y ladren todo lo que quieran. Nosotros, son ellos los que, los que se quedaran con su mal. Y la memoria nos recordará a nosotros como los Giordano Bruno. Respeto a los que murieran, como muriera Giordano Bruno. Un personaje de la historia cristiana que murió en la hoguera por sus ideas, por seguir el camino en su conciencia, por buscar la luz del conocimiento y no el dogmatismo, por decirle sí a la ciencia y sí a las escuelas y sí a la educación escéptica en vez de la dogmática. Sí a la escuela en vez de sí a la religión. Y él murió, 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 murió quemado. Murió en la hoguera. Y entonces murió así. Entonces murió así en la hoguera. Y él decía en su poema Los Verdugos, una de sus líneas que yo memoricé decía, respeto a los que murieran, como muriera Giordano Bruno. Diez años después, lo vino un científico llamado Galileo Galilei. Ustedes habrán escuchado de él. Fue el que dijo que la Tierra no era el centro del universo ni nada por el estilo. Y que Giordano Bruno tenía razón. Y entonces Giordano Bruno quedó diez años después como el precursor del imperativo del futuro ético y científico. Y eso es importante recordarlo. Bueno, lo que tenemos memoria, recordemos a la gente como queremos, como fueron en vida, no como los medios de comunicación quieren que uno la recuerde. Porque apunta a bombardeo mediático, apunta de odio, de desprecio, de humillación, de milipendio, de presentar lo más bajo, lo más vil, la naturaleza más baja, lo más sainete, es eso que salen ahí en los medios, que salen con su sonrisa ocultando lo que saben el backstage. O sea, gente mala que no merece llamarse seres humanos, porque seres humanos es el que sabe ser. Y esa gente no sabe ser. Pero bueno, yo voy a hablar de todo lo que voy a hablar en estos temas, que son los temas que yo toco en mi WhatsApp y los paso a mi fanpage. No a mi fanpage, porque mi fanpage es más profesionalizado. Aquí yo hablo de cosas que son personales, en mi fanpage yo leo más cuidado que hablar así tan improvisadamente, porque todo lo que yo hablo aquí es improvisado. No planifico nada, no leo nada antes, no hago nada. Aprendiendo el grabador de audio, veo los minutos que van corriendo y empiezo a hablar del tema que se me venga en la mente. Y eso es lo que estoy haciendo. Y ya pienso grabar algunos episodios, pero es que eso cuesta más trabajo, ponerle alguna música clásica, como una música magnífica, escuchar a Beste, escuchar... o no sé cómo se dice, pero es de los magníficos, una música muy bonita, muy buena. Yo nada más escucho, yo nada más escucho, para que lo sepa, yo nada más no escucho lanzar. Yo estudiaba, cuando estudiaba, escuchaba Radio 1000, escuchaba música clásica, escuchaba música suave, música... hasta para el estudio, y para hacer planos, cuando tienen que hacer planos eléctricos en el colegio y todo eso. Pero bueno, lo que quiero decir es que Cristo murió así. Ese fue el que vivió la historia. Pero Cristo no fue el único que murió así tampoco. Eso es lo que hay que saber también. Sino que los que se murieron al lado de Él, los que murieron después y antes, que también eran crucificados, murieron de la misma forma, con dolor de paroxismo. Era la muerte más terrible que ellos se podían imaginar. Infligía el dolor. Eso es lo que ellos quieren hacer, infligir dolor, humillar. Eso hay gente que le gusta eso. Y a la gente, a los judíos que asesinaron a Jesús de esa manera, les gustaba eso. Me gustaba eso y nadie les podía recriminar porque eran en el poder. Estos fueron los que decidieron tomar esa decisión. Porque así son ellos, pues. Y nadie les puede decir nada. Y es lo que pasa en la actualidad con los medios de comunicación. Y son los mismos que crucificaron a Jesucristo. Y tú no te le puedes poner en contra porque amanece muerto. Tú te traspasan el corazón de una manera terrible, con muerte atrófica. Muerte, muerte porque así es que les gusta asesinar atróficamente, con dolores de paroxismo. Por eso digo que si yo me llego a suicidar algún día o lo que fuera, como ustedes habrán escuchado lo que publico en mi fanpage, que era un accidente, una enfermedad mortal. Ya ustedes saben quién es responsable. El docente ese que me dictó clase y que me hizo una prueba psicométrica. Me hizo esa prueba psicométrica porque yo era el estudiante de más relieve y más relevante que se veía en esa universidad en ese año. Y no era que tenía las mejores notas, pero yo estudiaba, siempre estudiaba filosofía. Estudiando filosofía de los 15, 16 años. Cuando iba a entrar a la universidad, estudié filosofía, pero no me interesaba mucho la carrera de sistema. No tenía las mejores notas. Era un estudiante de regular a normal. Y era un estudiante así, pero yo hacía mis tareas, me cumplía, y en matemática a mí iba bien y demás. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es Jesucristo, que murió con dolores de paronsismo. Y así fue la muerte de Jesucristo, como también la de los otros que vivieron alrededor de Jesucristo. Que murieron alrededor de Jesucristo y murieron así. Y para que ustedes sepan, y yo así compartiendo estos... No sé si alguien algún día me contacta para grabar episodios, y hablar y comentar temas así como los que comento aquí. Que son improvisados todos. Ya van casi, a veces van a cumplir 12 minutos. Así que voy cerrando esto. Nada más quería decir eso, que Jesucristo murió así, que quien era ese hombre que hasta los vientos le obedecían. Esas palabras siempre se me han quedado grabadas. Yo no me sé todos los versículos bíblicos. Hay gente que busca versículos bíblicos en la Biblia como un rayo. Y la pregunta es, ¿en qué ver en parte de la Biblia dice tal o cual cosa? Ah, no, esto lo dice en este lado. Yo no soy así. Hice crítica alta bíblica, hice excesis, hice hermenéutica. Hice comparaciones de la historia, comparadas religiones. Y todos esos temas para comprobar, hacer una idea de mi coherencia que iba a tener. Y de lo que voy a hacer, de lo que voy a hacer falso según a mi criterio. Pero bueno, esto un poquito murió así, que era lo que quede así. Y ya voy cerrando. Y voy a empezar a subir estos contenidos a mi grupo de... Que hablen en WhatsApp, pero que subo ahora también, porque me es fácil subirlo a... A mi grupo de Facebook, que no sé si quiera, si alguien lo vea, pero igual lo subo. Porque no me interesa si aunque sea una persona lo vea, ya me es suficiente. Para que les sea útil, aunque sea una persona. Más importante es que entregarse diligentemente a la salvación de las armas. Entregarse responsablemente a la salvación de una persona. Y muchos se entregan diligentemente a la salvación de las armas. Eso que tiene miles de seguidores que no te responden, que no te... Que tú le hablas y te ignoran, o te censuran, o te eliminan, o te bloquean. Porque tú das para ideas. Tú eres académico, tú educas, tú enseñas, tú ilustras. Y yo quiero en dogmático, yo quiero en quien le digan amén, aleluya y bendiciones. Yo no soy eso. Yo soy Zapérez Gaude, atrevete a pensar.